Muy buenas chicos, que tal estáis, soy FlowStreet Bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online Lowriders y hoy O bueno mejor dicho ahora, estamos en otro Garaje porque esta es Una de, bueno una de las pocas no, es la Única furgoneta que se puede Transformar en Furgoneta Lowrider entre comillas Vale chicos, esta es, se llama The Clase Moonbeam y me he dado cuenta También que si venimos por aquí podemos Entrar al catálogo y Desde este catálogo pues podemos comprar todos los coches Que son tuneables, vale, son 6 coches tuneables Los cuales vais a tener 6, los 6 coches tuneados hoy, vale Habréis visto ya unos cuantos Aún faltan también unos cuantos, así que chicos Hoy tuneamos Lowriders hasta quedarnos Dormidos si hace falta porque hoy toca Lowrider a tope, chicos Si no os gusta, si no os han gustado Los videos de hoy, lo que sea por el que Solamente he estado tuneando Lowriders Eh, lo siento pero es que Es algo que me gusta y ya sabéis que esto está para Hacer lo que realmente te gusta, así que chicos Si nos ha gustado no importa, mañana volveremos a la normalidad Con los videos de Death Run Con los videos de carreras y con todo lo que suelo hacer Pero hoy toca esto chicos, vale Así que nada, continuamos Vamos a meternos por aquí al Al taller, eh, por aquí Si, vale, genial, vamos a meterlo aquí dentro A Venice, a ver que, a ver que se le puede hacer A una maldita furgoneta, sabéis, o sea No sé que se le podrá hacer a una maldita furgoneta Pero tiene que quedar bastante guay, eso siempre y cuando Este guay, claro, los tuneos Pero bueno, ya hemos ya gastado unos cuantos millones Vamos a poner la mejora, 3, 2, 1, ¡pam! Es que queda pepino sin hacerle nada más Es que sin hacerle nada más ¿Qué le hace? ¿Le baja la suspensión? No sé qué le hace, tío Blindaje, le damos caña por aquí Frenos al máximo, ya sabéis Chasis, carrocería, panel lateral Hmm, para que sea la furgoneta de... En realidad no le quiero poner paneles No porque quiero que se vea lo que hay dentro, ¿sabes? Entonces fuera Eh, moto... En realidad se lo voy a poner porque si se le... O sea, si te lo está diciendo Es porque a lo mejor le hace falta a la hora de estéticamente que quede mejor Motor, bloque del motor Pero si no tiene motor No sé si es un V8 este coche, ¿en serio? Bueno, pues nada, le metemos el V8 a tope Filtros de aire aquí al máximo Le vamos a poner estos porque quedan bonitos, creo yo Y todo Eh, ajuste del motor, le vamos a dar caña a tope Perfecto Escape, escape, lo tenemos con punta cromada Genial Explosivos no queremos Calandra Calandra de serie, cromada o metálico Dios, esta queda en plan muy gángster En plan, por favor, quítate en medio, quítate atropello Y no quiero mancharme ni las luces Claxon, nada de momento, hidráulica ¿Hidráulica a esto? Pues le metemos hidráulica ¿Quién es hidráulica? Hidráulica, interior, tapicería A ver, ¿qué tenemos? Diseño Tenemos Dios, que... ¡Lol! ¡Lol! ¡Mira qué pantallote! ¡Mira qué pantallote, tío! Pa' mí, o sea, pa' mí, pa' mí Color de tapicería Blanca O sea, blanca La quiero blanca La quiero blanca Roja, tío Es que claro, es que el rojo me llama tantísimo El rojo, tío Me encanta el rojo para los lowriders En serio Blanca o amarilla O roja o algo así Tiene que ser, tío Amarilla queda muy pastel, en verdad ¡Lol! Verde lima No sé qué hacer Es que verde lima no tengo ninguno Rojo tengo uno, ya ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Azul diamante también está muy guay Voy a ponerle verde lima Verde lima Ya está Ya punto pelota O sea, no hay más O sea, ya está Ornamentos Mariachi Ojalá se le pudiera poner más cosas, tío No solamente esto Este le vamos a poner en plan La muerte Vamos a poner la muerte Porque este vehículo es para matar Ya está Cuadro Cuadro de serie Corredor callejero Calavera Escorpión Los escorpiones me encantan en realidad Taurino, circular Chamán Sobre todo Negativo Calavera, negativo Escorpión, negativo Está muy pepino, eh Puertas ¿Qué dices? ¿Se le pueden poner altavoces en las puertas? ¡No! Pues para eso, para mí ¿Asientos? ¿Se le pueden cambiar los asientos? Increíble O sea, increíble Volantes ¿Qué volante le podemos poner a esto? Que quede bonito, tío Tiene que ser un volante Pepino Que digas, este Eh... Le voy a poner este Es que el eslabón no Este, el leco El leco, el leco Palancas de cambio ¿Qué le puede pegar a este coche como palanca de cambio? La mía, ya que tenemos la muerte Puede ser una muerte con sombrero, ¿no? Perfecto, así Placas Pff, madre mía Isai, Los Santos Magnetics Vagos Lo quiero con luz, en realidad Vale, así Así, así, sí Eh... Vagos no San Andreas Es que, tío, este El logo de San Andreas El logo de San Andreas El color de la luz Vale Lo vamos a poner clarito Blanco y hielo Para que se vea bien reflejado Perfecto El interior está hecho Luces Luces, kits de neón Vale Color de neón Eh... No, primero diseño, evidentemente El color lo vamos a poner verde Es que va a ser Este va a ser el típico coche de Grove Street, ¿sabes? Este lo vamos a poner así Perfecto Los faros de xenon Genial Uf, cubierta Vale Dios 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 mío Dime que están en verde ¡Lol! ¡Qué guapo, tío! Geometría ¡Uf! ¡Qué puta! ¡Qué puta pasada, tío! ¡Qué puta pasada! Le voy a meter esto, tío Le voy a meter esto Tal cual Es que está pepino Está pepino Está pepino Como lo pongas Está pepino Como lo maldita También te pongas, tío Le voy a poner las rayas azules Aunque tenga que cambiar el interior Me da igual Me da igual Pero es que es increíble Ahora cambiar el interior se hace falta Pero es que es flipante A ver, color principal Si lo pinto de verde Se pone todo verde Es mi pregunta No Vale Pero puedo pintar el coche Dios Pero puedo pintar el coche de forma Es que amarillo y azul Queda muy pepino también, ¿eh? Y negro Y... Me voy a tocar cambiar No, es que también queda así guay, ¿eh? Lo voy a poner así O sea, punto O sea, ya está Color secundario Es que Realmente Fuera de bromas No sé si soy yo O todos los colores Les quedan bien a estos coches No estoy flipando Yo ya no sé si es que soy yo Si es que Estoy demasiado hypeado Y no veo la realidad ¿O qué? A ver de mar, tío Es que es La mejor combinación Que se le puede hacer Ahora mismo a este coche Techo Dime que se le puede quitar el techo ¿Te imaginas? ¡Lol! Parece la furgoneta de... De... De Scooby-Doo, tío ¡Ja! Parece la furgoneta de Scooby-Doo Se la vamos a poner ¿Qué cojones? Claro Eh... Puerta de carga De serie ¡Lol! ¡Cómo mola! Vale, vale, vale Nos estamos entendiendo, ¿eh? Maletero Por favor ¡Dios! 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 ¿Estás viendo lo que estoy viendo yo? Increíble Lo estoy flipando, tío Lo estoy flipando, tío Lo estoy flipando, tío No os podéis imaginar a qué niveles O sea, no os podéis imaginar a qué niveles estoy ahora mismo alucinando Estoy alucinando, tío O sea, no hay nada ahora mismo que me pueda bajar de mi alucine Estas Las half-cut Es que me encantan O sea, me encanta todo Todo, todo me gusta, tío Le ponemos a unas ruedas así de color blancas Y quedarían perfectos con los detalles en blanco que tiene el coche ¿Eh? ¿Eh? ¿O no? ¿Eh? ¿O no? ¿Dónde están las blancas? Tan, 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 tan Aquí Es que eso es la leche, tío Neumáticos Eh... Diseño Las clásicas Son las clásicas, tío Humo verde Son las malditas clásicas, tío O sea, se pueden hacer tantas cosas, tío No, no, no No quiero, no quiero esto Vámonos para afuera Quiero verlo, tío ¿Estáis viendo esto? O sea Tengo una maldita lowrider ¡Dios! ¡Vámonos, niño! ¡Levanta! ¡No levanta! ¡Ojo! ¡Que sí que levanta! ¡Que sí que levanta! ¡Lol! ¡Flipa! ¡Que sí que levanta, tío! ¡Pam! 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 ¡Me encanta, tío! ¡Flipa, tío! ¡Flipa, tío! ¡Flipa, tío! Vamos a bajarlo de aquí Vale, perfecto Haber bajado del todo Ahí estamos Vamos a mirar por dentro Mira, tío Estás viendo esto Estás maldita mente viendo esto, tío Que no se ve la parte de atrás Es que de alguna forma Tiene que haber para abrir el maletero O sea, de alguna forma Se tiene que poder abrir el maletero Porque he visto el trailer Y tiene que haber alguna maldita forma De abrir el maletero, tío Acción baile O sea, abrir puertas ¡Dios! ¿Qué puedo ir en marcha así? ¿En serio estáis viendo? O sea O sea, espérate Es que ¿Estáis viendo esto? Es que no O sea, no A mí no se me puede hacer más feliz A mí no se me puede hacer No se me puede hacer más feliz Con un DLC No se me puede hacer más feliz Con un DLC, chicos No se me puede hacer Malditamente más feliz Con un DLC que así O sea Es que no tengo palabras No tengo malditas palabras, tío O sea Y aún quedan por tunear Si no me equivoco Dos Uno o dos coches Más por tunear O sea Que voy a tener Aún voy a tener Dos lowriders más ¿Sabéis lo que os quiero decir? O sea Increíble Es increíble No Me quedan dos O sea Me queda el felón Y me queda otro más O sea Que lo vamos a tunear hoy también O sea, chicos Hoy os voy a masacrar a vídeos Ya lo sé Pero Entendedme O sea Malditamente Entendedme Que os masacre a vídeos hoy O sea Es que Lo estoy flipando Mucho, 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 mucho Han hecho realidad O sea Conducirlo es asqueroso ¿Vale? Pero han hecho realidad Un maldito sueño En serio Con este DLC Devolver la esencia De GTA San Andreas A GTA V O sea Se la han devuelto Con esto se la han devuelto Tío Que si el tema de bandas La Marque quiere Hacerse otra vez el amo Como en plan Grove Street Es la leche O sea Es la maldita leche Voy a ir a casa Ya sé que son vídeos largos Chicos O sea Todo lo que estoy subiendo hoy No sé si verlos todos Pero la mayoría sí O sea Verlos todos no Porque a lo mejor Os podéis cansar de verme Todo el rato De tantos vídeos que he subido O sea No sé cuántos voy a subir hoy Sinceramente No sé si voy a subir 7 vídeos 8 vídeos No lo sé Pero Es que ya os digo Nunca he estado tantísimamente contento Con un DLC Que así O sea En serio Y si os tuneara dos coches En el mismo vídeo Quedaría un vídeo de maldita media hora Y eso evidentemente No No es ¿Sabéis? O sea Es flipante Voy a dejarlo aquí en casa Voy a ver si puedo abrir Las puertas de todos los coches Que sería O sea No sé si puedo abrir Las puertas de todos los coches aquí Pero sería increíble Sería maldita mente increíble Venimos aquí Dime que puedo abrir Las puertas de todos los coches Por favor Por favor Por favor Bojo Que va con el mando Tío Que va con el mando Tío ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? Dime que las puedo abrir todas Por favor Abrir puertas Todas No se abren ¿Por qué no se abren, tío? No se abren Porque están estas abiertas Creo Sí Yo creo que es eso Pero flipar, chicos Los interiores Lo bien que están hechos, tío Mirad esto, tío Pues nada, chicos Hasta aquí el tuneo De De la Moonbeam Espero que os haya gustado Si así me gustaría Que dejarais un gran like, chicos Y la verdad que Estoy flipándolo con este DLC O sea No hay No hay más que hablar O sea No hay más que hablar No hay más que hablar No hay más que hablar Y que todo O sea En serio En serio, chicos Espero que os haya gustado este tuneo Si os ha gustado Si me gustaría que dejarais un gran like Y chicos Nos vemos dentro de un ratito Con un nuevo tuneo más Así que nada Enseguida nos vemos, chicos Bye, bye Suscribiros al canal si no lo estáis